La guerra de Corea fue un conflicto armado que involucró a Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, y a Corea del Sur, respaldada por las fuerzas de las Naciones Unidas, lideradas principalmente por los Estados Unidos. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la guerra de Corea. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur, marcando el inicio de la guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 83, llamando a la acción militar para repeler la invasión norcoreana. Las tropas de la ONU, en su mayoría estadounidenses, fueron enviadas a Corea del Sur. Las fuerzas de la ONU avanzaron rápidamente hacia el norte, llegando cerca de la frontera con China. China intervino en la guerra para apoyar a Corea del Norte, enviando grandes contingentes de tropas al norte del paralelo 38. La guerra se estancó en una guerra de desgaste, con luchas intensas y altas bajas en ambos lados. Las negociaciones de paz tuvieron lugar en Panmun-Fom. El armisticio de Corea fue firmado el 27 de julio de 1953, poniendo fin a las hostilidades. Como parte del armisticio, se estableció una zona desmilitarizada a lo largo del paralelo 38 para separar a las dos Coreas. La guerra no fue formalmente terminada con un tratado de paz, sino que se estableció un cese al fuego. Ambas Coreas fueron reconocidas por la comunidad internacional. La península coreana permanece dividida en dos estados independientes, con tensiones continuas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Estados Unidos mantiene una presencia militar significativa en Corea del Sur, y la situación en la península sigue siendo un foco de atención geopolítica. La guerra de Corea, iniciada por la invasión del norte a cargo de las fuerzas comunistas y la respuesta militar del sur, esta contienda no solo representó una lucha ideológica entre el comunismo y la democracia, sino que también tuvo un impacto significativo en la geopolítica mundial. El conflicto comenzó el 25 de junio de 1950, cuando las fuerzas norcoreanas, respaldadas por la Unión Soviética y China, cruzaron el paralelo 38, que dividía la península de Corea. El sur, con el apoyo de Estados Unidos y otras naciones occidentales, respondió vigorosamente. La guerra de Corea se convirtió en un escenario de la Guerra Fría, donde las superpotencias luchaban por la influencia en la región. El conflicto se estancó en un estado de guerra de desgaste hasta que, después de intensas negociaciones, se firmó un armisticio en julio de 1953. Sin embargo, nunca se alcanzó un tratado de paz formal, y Corea permanece técnicamente en guerra hasta el día de hoy.